La verdad Marisa que es un enorme placer que puedan llevar adelante en nuestra ciudad unas jornadas de esta naturaleza. Como ahora necesita, decía, gente comprometida que se anime a soñar y a poder llevar adelante eventos como el que vos estás llevando adelante a partir del día de hoy en Comodoro y Adavia poder recibir a tanta gente de distintos lugares del mundo y de nuestro mismo país y poder brindárselo también a todos los profesionales de nuestra región. Creo que es importante agradecer al Burgo de Convenciones el trabajo que está haciendo al respecto. Nosotros nos hemos propuesto hace bastante tiempo que Comodoro tiene que ser una ciudad de turismo, de eventos y repetimos en forma incansable que tenemos todo. Tenemos los hoteles, tenemos el centro de convenciones, tenemos la gastronomía y tenemos, como bien dijiste vos, la naturaleza y un paisaje muy lindo en Comodoro para mostrarle a todos los visitantes que vengan a llevar adelante este tipo de jornadas. Felicitarle a Marisa estos compromisos y estos desafíos que nosotros los celebramos. Realmente creemos que se puede, que tenemos todo para hacer este tipo de eventos y a veces falta lo que ella tuvo que es el convencimiento y la audacia de tomar el desafío y creo que después una vez tomada la decisión es nuestra responsabilidad y la labor del Estado de acompañar estos eventos desde donde se puede, que es con la gestión de algunas cuestiones y obviamente con los recursos que están a disposición para quienes tomen este tipo de decisiones y desafíos. Así que más que nada felicitarla, no tengo dudas por el ímpetu y por la dedicación que le puso al evento que va a ser un éxito desde el principio hasta el fin, así que agradecerle que haya confiado, que se haya acercado también y haya confiado en nosotros para hacer el nexo para lograr algunas cosas y desearle el mayor de los éxitos y que este sea uno de muchos eventos de este tipo que nosotros queremos para Comodoro y apostamos para Comodoro como ciudad de eventos. Lo venimos diciendo permanentemente, lo reforzamos ahora recientemente en la Expo Turismo y a esto es a lo que apostamos. Así que agradecerle, felicitarle y desearle lo mejor para este acontecimiento. Este sueño y desafío que en un momento se nos cruzó hace unos años de poder presentar a la Patagonia, pero especialmente a Comodoro Rivadavia en la Agenda Mundial de Congresos Médicos. No solamente de Comodoro podemos extraer, sino también tenemos la obligación moral de devolverle todo lo que nos ha dado. Traer esta revolución, estas especialidades nuevas dentro de la medicina actual a Comodoro Rivadavia fue el desafío de poder abrir la posibilidad a mis colegas y a todos aquellos que quieran avanzar en poder encontrar, digamos, la mejor calidad de vida para nuestros pacientes. Hoy estamos hablando desde plasma rico en plaquetas, desde la aplicación de células madres, desde el tratamiento mínimamente invasivo a nivel médico estético. Y de más está decirle que el avance de nuestra ciudad ha permitido que nos faciliten las instalaciones para desarrollar estos eventos. Yo quiero darles las gracias a, bueno, obviamente en este caso a Juan Pablo, que representa al señor Intendente por el apoyo incondicional que hemos tenido, al contador Isa Fister por su acompañamiento desde el Buró. El Buró de Convención es el acompañamiento incondicional donde me ha facilitado poder traer este desafío y este sueño. Realmente sin ustedes no hubiera sido fácil, primero porque no lo organiza la doctora Marisa Arón, sino que lo organizamos con la Academia Sudamericana de Medicina y Cirugía Cosmética, cuya sede es en Buenos Aires.